Pero no te vas a deshacer de mí, te voy a visitar todos los días, te voy a seguir teniendo en mi corazón, en mi vida, sabes que te adoro, que te deseo lo mejor, que Dios esté contigo siempre y voy a seguir aprendiendo de la gran mujer que eres, de la gran conductora, de la gran mamá, te amo.